Vamos a grabar Tik Toks ¿Cómo hacer Tik Toks desde tu casa? A ver, güey Ya vienes rápido ¿Te hago otro? No es muy inteligente de nuestra parte Lo peor es que este video no es mía Baby Me gusta tu estilo ¿Te perdiste? ¡Ahhh! ¡Pues te muevas muy rápido! Espera, mi señor Chida, producción No voy a volver Ya, ándale, güey Segan bienvenidos a la manga de Chalegro Así dices, güey, no? Y los cinco saludos de hoy son Saludos a Yasmin Flores Saludos a Mark Mijma 2.0 Y un saludo para mi buen amigo El Calvo Autoplay Y un saludo para mi gran amigo Desde Estados Unidos, desde México para allá A mi buen amigo Jürgen Damm Suelten en el Atalanta En el Atalanta ¿Por qué el re-talk? Fue un muy buen film Creo que Fue bueno Tienes dos años de este así que me sentí muy cómodo Y espero que un día pueda hacerlo estudiar en español, ¿no? Hostia, la verdad es que me sentí espectacular. Jajajaja, ¿otra vez? So, last time my poop and my pants, so I hope I could clean my my ass, so yeah, it was kind of hard to explode my poop but, kind of weird, so, sometimes, you know, it's kind of difficult for me but, I like, I'm very happy for being here with me and I, part of the team Yo no se porque llora que traja padrino bufa que bufa eh mami la locomotora que haces vico lo vas a tirar baboso no mames, si me ando muriendo esto es malo, muy malo si me quiero hacer más si me descalabro, ¿no? yo creo que sí es que sí está fácil mi mamá 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 A ver que lo hago, a ver, ya, basta Ay, pasa una niña Tonto Soy una chica linda ¿Qué es tu río? Omar, ¿por qué hoy todos tenemos el cerebro seco? Porque así pasa cuando sucede Porque no dormiste, güey Todo fue tu culpa ¿No dormiste? ¿No dormiste? Ay, me marcan Muchacho responsable Bueno, hola ¿Quién era? Dijo, hola, te repito y necesita Por favor, revisa tu app De aquí estoy, babosa Ya llegó, ya llegó Dice que llegan 21 minutos No sé qué está pasando Que todo está al revés Y tú ya no me besas Tal como ayer Noche en la playa No me dejas aguantar Aguante, nosotros no va bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿También podríamos traer un caraboque? ¿Será que me la mamás? ¿Será que me la mamás? ¿Será que me la mamás? Ay, qué bonito ¿Eh? Un caraboque Y ya Y ya Vico Cochino ¿Qué güey? ¿Cuál güey es de Vico Díaz? Nada Y ella se arrebata Ayúdala Ay, me la mamás No, no, no Hasta luego ¿Qué güey es de Vico Díaz? ¿Qué güey es de Vico Díaz? ¿Qué güey es de Vico Díaz? ¿Cuál es de Vico Díaz? ¿Sí puedes? No, 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 no No, no, no Se está cayendo en el rubé ¿Por qué no te gustan las hamburguesas del maco? ¿No te gustan? Una de las hamburguesas que no usan las de fast food son las de carne y de pollo ¿Y las hizo el burger? Ya comenzamos el party, saca la botella y el traje marido ¿Cómo así? Tienes que probar esta Ay, qué bueno Mámele No sé, mámele Cuéntale, cuéntale ¿Qué le chupaste? Estábamos en mi taller y mi amor dice Hola Marta Y su mano pinta Y va, chúpale No, güey Este pedo que no se queda de risa Lo entendí yo Y se queda de risa, ¿no? Y Marta Ay, qué cochino Es que no sé qué, ¿no? Cochino degenerado Pasó, ¿no? Y la mujer dice Ya le chupé No, ¿qué hago? Entonces lo doy muy tierno, güey Pero fue carada a la vez, güey Entonces ya digo No, pues ya chupaste la sí, güey Para curar celadita, güey Entonces no, mames Y es que el güey no va a cagar No se queda de risa, güey ¿Quién quiere? Entonces después, güey El de cagar y cagar risa Es que dice ¿Quieres chupir qué, güey? Y yo No sé Mámele Entonces Entonces Se te vas a cagar más risa Mira, güey Y los de mi chepeda Empezar a cagar risa Igual, güey ¿Qué pasó, güey? Ya todos tranquilos Y un pendejo Marta ¿Ena chupaste? Ay, mi chupo Mi gripe Omar Ya duplé Es que la anda chupando Aca Pervertido La de las palabras Oye, pero como que sí se acomodaron chidos Para improvisarle, ¿no? Las palabras Pero eran chidas Pero que sí se acomodaron en el periscopio ¿El periscopio? Es como No, eso es catalejo No entiendo ¿Cuál es el periscopio? Periscopio ¿Qué es el periscopio? Es el que es como No, eso es caleo Periscopio Periscopio ¿Qué es el periscopio? El cemento Para observar Finalmente El periodo Es una cosa 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 Que impide la misión Que hay Y también Consiste en el sistema De sumotos Autismos Contados En un club Por el Ah, ya sé No sé cuáles son los periscopios Como los que usan Los pinches submarinos Que nada más sale así La madrizita Para que vean Y estaban hablando De Acapulco Si tú me ibas a ver Si me ibas a ver Si me ibas a ver No vi casa de la caricatura De Gasparin Un fantasma blanco Que es un amigo Mejor que no es a Marta La perra que a ver Por eso ve Vean No mames No mames ¿Qué es Cayú? ¿Quién es Cayú? No mames No sabes quién es Cayú Entonces ¿Quién es Gasparin, güey? ¿Qué? Pero Cayú no mames Es legendario Cayú ¡Pelera de inválidos! No tiene Tiene cáncer, güey No tiene No tiene Tiene cáncer, güey No tiene Había otra ¿Qué? Es la realidad, estúpido ¿Conocés a Serapit? No ¿Conocés a Pimpón? Pimpón es un muñeco Grande y de cartón Muy guapo y de cartón También grande Muy guapo y de cartón Vamos a... Se lava la carita Con agua y con carbón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Ya, ok Llorel no llora Ya, ya así Vamos Wee, tú no me tienes en close ¿Cómo no, puto? ¿Cómo? Ya, no hables Te vas a sacar de los nudos Ya, miérte Tengo mayores Ya se caigan los ratos No, 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 no No, no, no No, no, no Que se hace ¿Qué haces? Oye ¡Suscríbete al canal!